Hablar sobre la situación del periodismo en México pues no tiene mucho de cambio, solamente las estadísticas porque pues en lo que lleva de trabajo este gobierno federal siguen las cosas en el mismo tenor y por eso es que en este mensaje que les envío compañeros, compañeras que están participando en este primer congreso nacional para consolidar la prensa como cuarto poder federal les voy a conocer este artículo que me tomé el atrevimiento de publicar en la cual les vuelvo a referir no hay ni por qué actualizarlo solamente en estadísticas porque no pierde actualidad y dice lo siguiente y sigue la mata dando, nos siguen matando hay que seguir presionando a los responsables de impartir justicia en este México para encontrar a los responsables de nuestros periodistas asesinados y garantizar el derecho a la libertad de expresión la pregunta continúa en el aire ¿por qué siguen matando en México a los periodistas? un país en el que la delincuencia y ahora la delincuencia organizada y el miedo pues continúan triunfando y un país donde nadie, absolutamente nadie puede criticar libremente a las autoridades por lo que hacen o dejan de hacer en México, figúrense ustedes, compañeros, compañeras en México no se puede investigar ni señalar los crímenes y abusos que se cometen en contra de la sociedad pues por desgracia, si no continuamos publicando y diciendo la verdad quienes nos dedicamos a la libertad de expresión a la libertad de prensa en los medios escritos, digitales, radio, televisión si no continuamos publicando y diciendo la verdad pesele a quien le pese y le duela a quien le duela estaremos en el país donde el hambre, la marginación, la pobreza y también las tragedias seguirán siendo la bandera y botín político si no detenemos los asesinatos contra el gremio periodístico y como lo dijo el autor John Gibbler en México es más peligroso investigar un asesinato que cometerlo como mexicano y como periodista me duelen y enojan los cientos de agresiones, amenazas persecuciones y crímenes no sólo no sólo de lo que lleva este gobierno federal sino de los sexenios contando en cifras desde Felipe Calderón Hinojosa Vicente Fox Quesada Enrique Peña Nieto y el asesinato de varios comunicadores sólo en estos primeros seis meses del nuevo gobierno federal los periodistas los periodistas vemos con frustración que pese a publicar en periódicos medios digitales redes sociales y noticieros los crímenes que a diario se cometen en el país no existe autoridad que los investigue porque no existe ni voluntad ni capacidad institucional ni profesionalismo y estoy hablando de las autoridades de las autoridades que dicen impartir justicia incluyendo quienes están en la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión por atender cientos de casos de los cuales a la fecha seguimos en las mismas ya pasaron muchos años y yo creo que ustedes deben de tener los datos compañeros y compañeros ya pasaron muchos años de que la UNESCO reconoció que la actividad más peligrosa del mundo es la de periodista y más en México donde no se nos sigue reconociendo como profesión el periodismo ni siquiera como oficio si está reconocida como profesión la licenciatura en ciencias de la comunicación pero no el periodismo ni siquiera como oficio y en este quehacer no se cuenta más que con un bolígrafo o un lápiz en estos tiempos digitales pues con una grabadora un celular una lab una tape una tablet perdón una tablet para recoger hechos y opiniones que se plasman en el papel o que se dicen en redes sociales medios digitales la radio la televisión y eso basta para que muchos para que muchos se sientan incomodados saludidos y paguen a un sicario para que este asesine al autor de lo que se publicó el periodista el periodista que fue asesinado y ustedes lo deben de recordar que puso a mover algo por hacer o limpiar su imagen a la presidencia de la república y por consecuencia a través de la CONAGO donde están los gobernadores entre ellos pues precisamente pues muchos como por ejemplo el de Veracruz que prácticamente se volvió como el semillero de los crímenes contra periodistas pues bueno preocupados por esta situación surgieron e hicieron declaraciones se mostraron su solidaridad y pues simple y sencillamente ahí se quedó ahí se quedó y siguen muchas cuestiones archivadas y bueno en una ocasión Javier Valdés antes de ser acribillado dijo en una entrevista no somos reporteros de la mordaza el gobierno quiere relacionar todo con el narco porque es una forma de enterrarlo de extender el manto de impunidad que cómplices tienen adentro o fuera del gobierno es importante toda esta información para saber que vas a publicar y que no vas a publicar tenemos que aprender a jugar en esos niveles en esos niveles de peligro a jugar ese juego macabro para seguir publicando por lo menos una parte de lo que ocurre eso fue lo que dijo Valdés y prácticamente eso fue su sentencia de muerte el libro de Javier Valdés uno de los libros de Javier Valdés los huérfanos del narco como mexicano pues no podemos resignarnos a ser precisamente huérfanos de la justicia por todo lo que siguen cometiendo contra los periodistas compañeros compañeras asistentes a este primer congreso nacional para consolidar la prensa como cuarto poder federal en México cierro mi mensaje con esto hay que seguir presionando a los responsables de impartir justicia en este México para encontrar a los responsables de nuestros periodistas asesinados y garantizar el derecho a la libertad de expresión pero más allá de las débiles expresiones de solidaridad del gobierno federal de gobiernos estatales municipales partidos políticos legisladores senadores organizaciones internacionales yo creo que es bueno que quienes estamos en el gremio periodístico en México se lance una convocatoria coyuntural para buscar la coordinación institucional entre órdenes de gobierno el presidente de la república gobernadores pero sobre todo legisladores locales y federales que deberían hacer una amplia convocatoria precisamente a quienes trabajamos en los medios de comunicación a los periodistas y a las autoridades juntarnos para definir y articular una verdadera política de estado que involucre todos los instrumentos institucionales necesarios para garantizar el derecho a la libertad de expresión y la protección de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación si se logra esto si se logra esta convocatoria coyuntural yo creo que podríamos dar un buen paso para terminar con esta situación de este país sin guerra el más peligroso para ejercer el periodismo les agradezco el favor de su atención y estoy plenamente seguro que este primer congreso nacional para consolidar al periodismo a consolidar a la prensa como cuarto poder federal en México será una iniciativa muy importante que estaremos presentando ante el congreso federal quienes estamos participando en él a través de la agencia de prensa mundial muchísimas gracias su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz les dice continuemos en el camino de la lucha por obtener justicia a todos los agravios contra los periodistas hasta la próxima